Ratio, 0-5 Ciudad de México, Brooks Koepka conquistó su segundo US Open consecutivo, que se disputó en Sinecock Hills, Nueva York. Un bicampeonato en el mayor 2 de la temporada no sucedía desde 1988 y 1989, cuando Curtis Strang los conquistó en Massachusetts y en Nueva York. El triunfo de Koepka también es el cuarto de un estadounidense desde la victoria de Jordan SPI-ETH en 2015, y es especialmente relevante en un año de Ryder Cup, la competición bienal entre Estados Unidos y Europa que se disputará a finales de septiembre, en París. Los estadounidenses han dominado los primeros puestos de la tabla de clasificación, liderada por Koepka con 1, con la única presencia internacional de los ingleses Tommy Fleetwood 2, y Tyrell Hatton 6, y el sueco Henrik Stenson 6. Dustin Johnson, 3, número 1 del mundo, Patrick Reed, 4, ganador del Masters de Augusta de este año, Tony Finau, 5, y Sanders of L.E., 6, han acabado cerca de su compatriota y tienen muchas posibilidades de formar parte del equipo estadounidense en la Ryder Cup. Los resultados por encima del par, que supera la puntuación final registrada en las ediciones anteriores en Sinecock Hills en 2004, menos 4, y 1995, par, ilustran claramente la dureza y las penalidades del US Open de 2018. La dificultad del histórico recorrido de Long Island, las críticas de los jugadores a las condiciones brutales de la tercera jornada y una sanción a la leyenda estadounidense Phil Mickelson han marcado esta 118 edición del US Open. La bestia de Sinecock Hills, sede de 5 US Open, entre 1896 y 2018, se tragó durante los dos primeros días a jugadores del calibre del español John Ramm, número 5 del mundo, y la estrella estadounidense Tiger Woods, ganador de 3 US Open, que no lograron superar el corte de 8. El Universal, a JV 17 de junio de 18, EV.